¡Hola, hola chicos! Aquí estamos un día más, pues bueno, en otra noticia, bueno, un poco añadido. Pero bueno, antes que nada, quiero, bueno, quiero, aparte de nada, quiero dedicarle este vídeo a un amigo, ¿vale? Porque él estaba esperando a que saliera la noticia, pues que mira, estoy casi llorando ya. Quiero, quiero darle mis máximas condolencias porque, pues porque chaval, pues ha tenido un problemilla con su PC, ¿sabes? Un PC de la NASA, ¿sabes? O sea, mira, estoy llorando, pero estoy llorando porque me voy a descojonar en breve, ¿sabes? El chaval, pues nada, el chaval tiene un ordenador, para que os hagáis una idea, una Lingware, ¿sabes? Sí, nada, no, sí es malillo, solo tiene 32 gigas de RAM y nada, es una puta mierda, ¿sabes? Nada, un PC como lo que todos tenemos en casa, vamos, así, nada, si tiene gigas, yo creo que tiene RAM para todo el barrio, vamos, o sea que... Y nada, el otro día chaval, pues estuvo un poco incomunicado y tal, y resulta que se le había roto la fuente de alimentación, ¿sabes? La fuente de alimentación, ¿sabes? O sea, nada, solo la fuente de alimentación. Y nada, pues hace poquito, hace poquito ha salido una noticia aquí en el Twitter, ahora lo voy a leer, hace poquito que ha salido una noticia en el Twitter, Esperad un momento, que la estoy mirando, a ver... Pues nada, es una noticia de envidia, que decía que había detectado que aquí en España, pues la fuente de alimentación de un PC de un chaval, que se ve que era una fuente de alimentación de nevera y tal, pues... Bueno, total, resumiendo, que este PC de un amigo que se llama Valiant, y es un puto troll, ¿sabes? Trolea en todos los juegos, o sea, yo creo que trolea hasta durmiendo. Entonces, pues su PC le ha troleado. Y desde aquí quiero decirte, Valiant, pues que te jodes, o sea, tu PC troll ha troleado al troll. O sea, que no pasa nada, si no dicen que... Y nada, pues de aquí que espero que se te repare el PC, Valiant, que no haya sido nada, que seguro que vale un pastón el PC, para que encima se te rompa la puta fuente, ¿sabes? Pues imagínate que mi PC nos costó a nosotros solo la torre 600-700, y si le pasara algo, ya le pego dos castañazos que lo reviento, pues imagínate a ti, ¿sabes? Pero bueno, era una bromilla que quería hacerte, ya lo sabías. Espero que tengas bien el PC, cabrón. Pero que vamos, que espero que solo sea eso, ¿vale? Pues bueno, vamos allá con la noticia, que me he enrollado ya. La noticia es del Battlefield 4, ¿vale? De la beta, y dice... La beta de Battlefield 4 incluirá el modo Obliteration, como lo queráis llamar. Me la volveré a bajar la beta y lo probaré a este modo, porque tiene bastante buena pinta, ya que yo me bajé la beta en la Play 3 y la borré, porque me pareció una castaña, lo siento, chavales. O sea, lo que no es normal es que tú con el arma apuntes, y esté todo que no cargan las texturas... La gente me dirá, sí, es una beta. Vale, es una beta, pero os recuerdo que dentro de una semana sale el juego. O sea, es una beta muy avanzada del juego, o sea, la gente como pone beta ya, ¡buah! Es un juego sin acabar. Yo recuerdo que, por ejemplo, la beta del Battlefield 3 era una castaña, y luego cuando se dio el juego era la castaña la misma. Os lo recuerdo para los que no... Entonces yo he dicho que el Battlefield 3 me lo voy a coger para el Play 4, o la Xbox One, porque ahí sí que vamos a anotar un salto gráfico, mejor es todo, ¿vale? Yo para estas consolas no me la compro, porque va a ser una tontería, ¿vale? Pero bueno, voy a leer un poquito la noticia, os he dado mi opinión de lo que es la beta, ¿vale? Dice, Diz ha anunciado que está en proceso de añadir el modo Obliteration a la beta Battlefield 4. Este será uno de los dos nuevos modos de juego que ofrecerá Battlefield 4, y en él veremos cómo una bomba aparece en una localización aleatoria del mapa, ¿vale? O sea, el mapa, la bomba aparecerá en un sitio aleatorio, ¿vale? Ambos equipos tendrán que pelear para conseguir hacerse con ella, colocarla en uno de los tres objetivos del oponente, armarla y detonarla. Algo así como el modo de emolición de Call of Duty, pero claro, la bomba aparecerá en un sitio aleatorio, ¿vale? Una vez la bomba sea detonada, aparecerá otra bomba en el mapa y vuelta a empezar. Así hasta tres veces, ¿vale? La partida acabará cuando los tres objetivos de un equipo sean detonados, ¿vale? De forma que estas pueden resolverse rápidamente o durar bastante tiempo, depende de cómo sean los enemigos, si son buenos o malos, ¿vale? Dependiendo de cómo estén equilibrados ambos equipos, ¿vale? Aunque al igual que en la mayoría de modos, habrá un tiempo límite para asegurar que el enfrentamiento no se eternice. O sea, no vais a tirar ahí 50 minutos o una hora, ¿vale? Si queréis probar el juego, ya podéis acceder a su beta multijugador. Su lanzamiento está previsto para el 31 de octubre, o sea, final de mes. O sea, esta beta es como si fuera una demo para que se vayan probando los servidores, creo yo. En PlayStation 3, 360 y PC. Aunque el mes que viene también llevará a PlayStation 4 y Xbox One. A mi opinión, es una beta bastante avanzada, ¿vale? Habrá gente que diga, ah, está guapo, hay bastantes cambios. Yo no he visto nada. O sea, yo lo probé en la PS3 y me pareció un Battlefield 3 y medio. O sea, yo no sé si estaba jugando al Battlefield 3 o... Exactamente igual. O sea, gráficamente no había nada mejor. Las armas igual, la que probé tenía un poquito de retroceso, se iba para arriba, pero vamos, poco más. Bueno, esta ha sido la noticia, chicos. Y el troleo del principio al señor Valiant, que es un gran diseñador. Yo os recomiendo que veáis uno de sus links. Hace edits muy buenos. De lo mejorcito que he visto. Es más, dentro de poco, bueno, no sé, en un tiempo vais a ver una de sus ediciones en mi canal. Que me va a hacer una edición del canal. Una presentación muy guapa. Yo os recomiendo que os paséis... Lo tengo como de Signer. Más información en el canal, para que os paséis. Eso sí, el chaval, pues... Las ediciones no las hace gratis. Normal. Le cuesta meses hacer una edición. Solamente un vídeo de 10 minutos le cuesta igual hacer un mes. O sea, para que os hagáis una idea de las ediciones que hace este chaval. Que le ha hecho ediciones al señor Optiquesp y todo eso. O sea, que... Pues bueno, chicos, yo no me enrollo más. Esta ha sido la noticia. A los que jugáis a la beta, ya sabéis que os van a poner un nuevo modo de juego. Que yo también voy a probar para dar mis propias conclusiones. A ver qué tal está. Pero pinta muy bien. Tiene pinta de estar bastante chulo. Y nada, chicos. Esta ha sido la noticia de hoy. La infonoticia de hoy. Estad atentos al canal. Mañana tendréis Zelda. Que la gente ya me estaba pidiendo Zelda ya. Hoy lo he grabado. Y bueno, me alegro que os haya gustado el vídeo de Mario. Donde me ha troleado el... El gorda flech ese de los pinchos. El pez pincho ese. Y bueno, chicos. Aquí me despido. No me enrollo más que ya voy a 6 minutos. Y lo he dicho, chicos. Un saludito en ese vídeo de Uniboss. Y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Adiós. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina